Buenas tardes a todas y a todos los presentes, saludo con afecto a las personas que nos siguen en las redes sociales, con el permiso de la mesa directiva. Bueno, básicamente siempre hemos escuchado en distintos foros la importancia de darle voz a la ciudadanía, de escuchar al ciudadano, de realizar una comunicación efectiva con la ciudadanía y esto se da entre gobierno y ciudadanía. Y también hemos escuchado en distintos foros lo importante que es fortalecer a la ciudadanía, empoderar al ciudadano y hacerlo participativo de todas las actividades de gobierno y de la administración pública. Esto es una constante que todos los que estamos aquí presentes y también los que nos escuchan en las redes sociales, pues siempre estamos escuchando. Esta incentivar al ciudadano a hablar, a manifestarse, a decir sus pensamientos, a exponer sus preocupaciones y sus inquietudes. Definitivamente contar con una ciudadanía activa e implicada en una organización como pudiera ser el municipio, pues es un síntoma de salud democrática y es un síntoma de que existe una democracia y que hay una participación alientada, empujada por parte de la ciudadanía y de la autoridad. Los municipios, podemos observar que en los municipios en los que hay individuos que participan frecuentemente en las actividades que genera la propia organización municipal o que ellos impulsan, pues vemos estos municipios y estas comunidades más organizadas, vemos que el ciudadano es más preocupado por conservar sus espacios públicos, por conservar su ambiente limpio, por conservar su ambiente libre de basura, por incluso ser parte de una cultura que promueve la prevención al delito, entre otras cosas que podemos observar de esa participación ciudadana. Además de los proyectos comunitarios, desde la ciudadanía organizada puede suponerse que hay un compromiso por parte del ciudadano. En aquellas comunidades donde la ciudadanía participa en hacer, en crear, en dar sus opiniones, en trabajar de la mano con la autoridad, podemos observar también que la ciudadanía empieza a cuidar esos espacios, a darles mantenimiento, a ser los propios, a colaborar con la autoridad y no solamente a convertirse en un solicitante continuo de requisitos, de peticiones e incluso de exigencias, sino al contrario, esa ciudadanía colabora con la autoridad y se convierte en portador de soluciones y obviamente trabaja de la mano de la autoridad. Por eso mismo, hacer leyes o generar políticas públicas, acciones de gobierno que inciten y que motiven la participación ciudadana, por otro lado, generará mayor confianza en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el ciudadano se siente escuchado, se siente tomado en cuenta y parte de las soluciones que se toman en la administración pública. Por lo tanto, esta iniciativa que yo pongo a consideración de este Congreso y de la participación de mis compañeros diputados y diputadas, pues busca fortalecer la comunicación y la participación efectiva entre los comités vecinales y el municipio o las autoridades municipales. Y quiero comentarles por qué surge esta iniciativa. Pues porque si nosotros leemos la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, vamos a encontrar un capítulo en el cual se menciona la participación ciudadana y se menciona la creación de estos comités vecinales. Muchas veces se cree que estos comités vecinales son un adorno o son un requisito que tenemos que cumplir desde la administración pública y, bueno, se conforma por los ciudadanos. Pero estos comités vecinales, bien enfocados, dándoles el valor que tienen, dignificándolos y escuchándolos, se convierten también en una forma de gobierno y en una forma de ayudar a la propia administración pública del municipio. ¿Y por qué es importante fortalecer estos comités vecinales? Pues el primer punto es para garantizar la participación activa de los ciudadanos en todos los programas, en todas las acciones, en todas las políticas que crea el municipio. Segunda, para ser escuchados, para entender, comprender y escuchar de una manera asertiva las opiniones de estos comités vecinales que se vuelven representativos de una comunidad. Y la otra, pues para participar en las necesidades de la comunidad. Y a través de estos comités vecinales también detectar las necesidades que tiene la comunidad, como servicios públicos o problemáticas de salud o problemáticas de seguridad, en los cuales de alguna manera muy eficiente la autoridad puede tener información y atender de manera inmediata, sin que esto genere mayores problemas. Entonces, el fortalecer esta participación ciudadana va a generar una mejor comunicación, pero también le vamos a dar la responsabilidad y la obligación a la autoridad de responder a esta petición que tiene el ciudadano a través de estos comités vecinales. Si bien es cierto, el derecho de petición es un derecho tutelado en nuestra Constitución y debe de recaer a ese derecho de petición una respuesta a la autoridad, muchas veces es de manera general. Entonces, nosotros consideramos que en este ordenamiento debemos de fortalecer esa comunicación y debemos de otorgarle la obligación a la autoridad de responder, de darle un contenido a esa respuesta, ya sea diciendo es posible, no es posible, de qué manera es posible o no es viable, y también facilitar la información que pide el ciudadano, lo cual nos va a llevar a transparentar las acciones de gobierno. Y evidentemente estos comités vecinales se vuelven en garantes, se vuelven en vigilantes, se vuelven en personas que vigilan el bienestar de nuestra comunidad. Entonces, de esta manera y con esta iniciativa, pues incentivamos, empujamos la participación ciudadana y le damos voz a los ciudadanos, pero una voz efectiva, una voz que será escuchada por parte de la autoridad. Gracias. Gracias. Gracias.